Me gustan los parties y las desveladas, lunes a domingo y toda la semana, me la paso alegre y disfruto la vida, y así seguiré hasta mi último día. Me gusta el desmadre, el ambiente me prende, casi soy feliz, no le temo a la muerte, yo no pienso en eso, es tiempo perdido, pues nadie se escapa de nuestro destino. Yeah, y esta rolaba pa'l Félix hasta el cielo, carnalito ya no estás, que descanses en paz, fuiste un guerrero de batalla y lo supiste demostrar. Sampler Fuiste un soldado caído con el que yo conviví, hoy te toco a ti, tal vez mañana a mí, moriste en la raya sin poder te despedir. Aquí estaremos, te cantaremos, también sabemos que de rato nos vemos, fiesta te haremos, por tu legado, mi último deseo pa'l Félix que ha marchado. Carnalito ya no estás, carnalito ya no estás, que descanses en paz, fuiste un guerrero de batalla y lo supiste demostrar. Yeah, y un saludo pa' la familia Galván, que está bien firme, y ahí seguimos, hasta el cielo. Sampler Beats ¡Gracias! 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 ¡Gracias!